Luz y progreso y gracias a la misericordia, mi nombre es Sancista Luis y estoy haciendo una revisión de una baraja o unos naipe de tarot, el tarot se llama el Danilov Tarot, aquí está la caja en donde vino el tarot, viene de importada de Italia y es una baraja nueva, esta es la segunda edición del año 2012 y aquí está la espalda del tarot, si ves el sol y la luna, es una baraja que me encanta, son unos naipe que son muy bonitas y la que yo voy a usar por mayoría para consultar clientes, tiene un estilo de antigualidad, o sea de vieja, pero a la misma vez bien moderna y tiene un parecido al Rider Waite, si conoces el sistema del tarot de Rider Waite, vas a conocer las imágenes y lo que voy a hacer es revisar primero los dos libros del tarot, el primero es el Arcana Mayor y luego el Arcana Menor, ok, espero que les gusten el video y si les gusten por favor oprimen like, dejen su comento y si no estas subscribed para mi canal por favor oprimen subscribe, vamos a empezar a revisar las portadas de la Arcana Mayor. la primera carta, si nota viene ser una que no tiene imágenes, me gusta porque esta no viene en mayoría de los de tarot, me gusta porque esto yo la voy a usar para simbolizar a un cliente que significa algo que no se ve, algo que está tapado, algo que el cliente no sabe que está presente, que se debe enfocar, y es una carta que yo voy a usar para consultar, la voy a poner aquí al lado, y vamos a empezar con la Arcana Mayor, y el primero es el Loco, el Loco, la Segunda, o sea el Primero, porque el Loco es el Cero, y el Primero es el Mago, la Sacerdota, la Emperatriz, el Emperor o el Rey, el Emperor mejor dicho, el Sacerdote, los Enamorados, el Carro, la Justicia, la Justicia, la Justicia, el Emitaño, la Rueda de Fortuna, la Fuerza, el Corgado, la Muerte, esta es la Templanza, el Diablo, la Torre, la Torre de Babel, la Torre, la Estrella, la Luna, el Sol, el Juicio, y la Última, la Arcana Mayor, la Arcana Mayor, el Mundo, esta es la Arcana Mayor, es una baraja muy bonita, ahora, vamos a empezar con la Arcana Menor, ahora te va a representar la Arcana Menor del Tarot, y vamos a empezar con el palo más fuerte, que siempre es las espadas, y aquí está el As de Espada, perdona que estoy aguantando el celular mientras grabo este video, la segunda más fuerte es la As de Horro, de los palos, la tercera es la As de Copa, y la cuarta, la As de Bastón, seguimos con el 2 de Espada, el 2 de Oro, el 2 de Copa, y el 2 de Bastón, luego, el 3 de Espada, interesante imagen, el 3 de Oro, el 3 de Oro, el 3 de Copa, y el 3 de Bastón, el 4 de Espada, el 4 de Oro, el 4 de Oro, el 4 de Copas, y el 4 de Bastón, el 5 de Espadas, el 5 de Oro, el 5 de Oro, el 5 de Copas, y luego, el 5 de Bastón, el 6 de Oro, el 6 de Oro, el 6 de Oro, el 7 de Oro, el 7 de Oro, el 7 de Oro, el ocho de espadas ocho de oro ocho de copas y ocho de bastón el nueve de espadas el nueve de oro el nueve de copas y el nueve de bastón y las últimas son el diez de espada el diez de oro el diez de copa y luego el diez de bastón energía masculina las espadas energía femenina el oro energía femenina las copas y energía este masculina los bastones masculino femenino femenino masculino ahora vamos a empezar con las cortes de la baraja del daniel of tarot vamos a empezar por último vamos a empezar ahora bueno terminar con las cortes de la baraja del daniel of tarot y vamos a empezar con el más fuerte que es la sota de espada masculino la sota de oro femenino la sota de oro femenino y la sota de bastón masculino luego bueno en estos son todos la mayoría son femeninos pero y son de una edad si uno sabe leer el tarot son de edad y son de elementos ahí está el zodiac como en todas las otras tarjetas uno tiene que entender más sobre el zodiac bueno pero vamos a seguir con el caballero de espada el caballero de oro el caballero de copas y luego el caballero de bastón la reina de espadas la reina de oro la reina de copas y la reina de bastón y por último los reyes que es el rey de espada el rey de oro el rey de copas y por última el rey de bastón esta es una revisión del tarot de danilof se puede encontrar en el internet la página del señor que se llama alessandr danilof es una baraja muy bonita viene de italia importada de italia es un poquito cara pero vale la pena es demasiado bonita tiene su elemento antiguo también moderno con su elemento de marceles con eso de rider weight lo recomiendo esta va a ser la baraja que yo uso por mayoría para consultar espero si les gustó el video por favor oprimen like dejen un comento y subscribe si deseas una consulta por sancista brujo luis por favor buscame en facebook buscame en facebook o mandame un mensaje de electrónico ese sancista luis este tarot lo recomiendo para esos que saben leer el tarot es un tarot bello lo recomiendo mucho espero que les gustó el video santo sancista que pasen buenos días luz y progreso es un tarot que la gente no es un tarot o el es un tarot Gracias por ver el video.